¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Amigos. Hola amigos, arrancamos la semana... Uy, me veo bien, ¿no? Estoy con un invitado muy, muy especial. Arrancamos de una vez entre amigos ya para, por favor, iniciar en entrevista que tengo un tema muy, muy interesante. Y usted dirá, Lurros, ¿de qué vas a hablar hoy día? Hoy día voy a hablar de Palamaki. Así que de una vez presentamos a nuestro invitado, estamos con Carlos La Rosa Parodi. Parodi, sí, Parodi, sí, claro, Carlos La Rosa Parodi. Él es jefe de ventas de Palamaki, Palamaki Pepino del Mar. Pepino de Mar. Pepino de Mar, sí. Pepino de Mar pulverizado. Pulverizado. ¿No? ¿Estoy bien? Por eso son cápsulas de Pepino de Mar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenidos a Entre Amigos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti por venir. Un saludo también para Lore, que Lore debería estar acá, pero... ¿Qué pasa para Lore? No he podido venir, he tenido algunos inconvenientes, pero acá estamos representando a la marca. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante? Para hablarte un poco del producto. De veras que sí. La verdad es que yo, yo ya a Lore ya la conozco, ya hace unas semanas atrás he podido entablar en conversación con ella, ¿no? Y he descubierto también por medio tuyo, ¿no? De que ella hace también otras cosas muy interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. También tiene un don, ¿no? Es el tema de la imposición de manos, ¿no? La imposición de manos, ¿no? Que ayuda con los dolores que pueda tener alguna persona. ¡Qué genial! Voy a contactarme con... Sí, sí, tú te lo estabas conversando. ¿Todos los dolores del corazón también los curan? Espero que sí, también, ¿no? Tendré que preguntárselo, ¿no? Tendré que preguntárselo, ¿no? Tendré que preguntárselo. Por favor, Lore, ¿tengo de corazón partido? ¿Es posible que me lo...? Por favor, no partido, tengo anicos. ¿Qué horror? Si hubiese sabido eso, ya hace rato le hubiera también... No, imagínate. Para que me ayude, ¿no? Para que me ayude un poco. Pero qué bueno realmente, este... Lore no le transmite mucha paz. Eso es muy importante. Lo que he podido, lo que he podido darme cuenta de ella, ¿no? De que transmite bastante paz. Y eso es importante también para el producto. Que ustedes están manejando, ¿no, Carlos? Sí, es importante. Háblame, háblame con respecto a Palamaki. ¿Ya cuánto tiempo tiene en el mercado, este Carlos? La empresa está formada alrededor de dos años, ¿no? Nosotros estamos comercializando el producto también por medio de año y medio, un poco más. Ya, ok. Ahorita lo que estamos haciendo es poder extenderlo a tiendas horizontales, ¿no? Poder ingresarlo al mercado horizontal. Ok. Llámese tiendas naturistas, pues, ¿no? Tiendas holísticas, naturistas, ¿no? Ya. Para que tengan un producto de calidad en sus tiendas, ¿no? Con respecto a Palamaki, pepino de mar. Estábamos hablando antes de poder hablar sobre, en este momento, en Entre Amigos. Me estaba diciendo que el público todavía no entendía muy bien que pensaba que el pepino a la verdura. Sí, pero estamos hablando de pepino, pepino de mar, que es el molusco. Sí, muchos, muchos, muchas personas que he podido conversar piensan que el pepino, el pepino de mar es un tubérculo, ¿no? Y no es un tubérculo. Hay, el pepino de mar es un molusco. Claro, es un molusco. Que viven en las profundidades de los océanos. Entonces, este, este, hay una diversidad de pepinos de mar. Hay una especie de más o menos de 1.400 especies de pepino de mar. ¿No? Wow. Hablando de una cantidad bastante grande, ¿no? Sí, bastante grande, claro. Pero muchos confunden, ¿no? Muchos confunden con el pepino de las ensaladas. Claro, de las ensaladas. No, señora, estamos hablando de pepino de mar, pepino de mar. Es más, creo que, a ver, Ángel, ahí tenemos un videíto con respecto a lo, para mostrar el molusco. A ver, por favor, ¿podemos compartir? Ahí está. Es el pepino de mar. Ese es el pepino de mar, ¿no? Es un molusco. Es un molusco que lo encontramos al fondo del mar, o sea. De los océanos, ¿no? No, lo encontramos. O sea, es increíble de que de ese molusco, pues, tengamos ese producto. Sí, el pepino de mar contiene muchos beneficios, ¿no? Contiene lo que es el frondosidea, que es una sustancia que elimina las células cancerígenas. Y contiene lo que es el sulfato de conditrina, que esta sustancia lo que hace es restaurar el colágeno en el organismo. Ok. ¿No? Aparte de que tiene, es multivitamínico, ¿no? Contiene vitamina A, vitamina B1, B2, B3, calcio, hierro. Sí, ¿no? Acá dice que contiene frondoside. Frondosidea. Ajá, frondosidea, sustancia que elimina las células cancerígenas. Sí. Esto del cáncer es un problema que ya lo tenemos arrastrando mucho tiempo, ¿no? El tema de hablar de cáncer es un tema delicado, ¿no? Sí. Pero este producto tiene esas cualidades, tiene esos beneficios, ¿no? Este beneficio de frondosidea, que es la sustancia que elimina las células cancerígenas. Nosotros tenemos muchos casos de personas, testimonios de personas que han consumido el producto y que ahorita están súper bien, están curadas del tema del cáncer, ¿no? Este producto, como te comentaba al inicio, afuera de cámaras, también te ayuda mucho con el tema de los huesos, ¿no? Por lo que tiene el sulfato de covinditrina, que esto ayuda para el tema del colágeno, ¿no? ¿No? También te ayuda con el tema de la impotencia sexual para el hombre. Claro, acá dice, acá tienen información que contiene calcio, magnesio, zinc, ¿no? Eso es muy importante con las personas que tienen el problema de artritis, ¿no? De artritis, artrosis, ¿no? El tema de los huesos. De los huesos, ¿no? Que ahora en el Perú se ve mucho más este tipo de problemas en los huesos, ¿no? Entonces, muchas personas no consumen este tipo de frases. Como que nos olvidamos eso, ¿no? Sí, nos olvidamos mucho. Nos olvidamos mucho porque ya a partir de los 40, los 35, ya los músculos ya no es lo mismo, como los huesos tampoco no es lo mismo, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que consumen gaseosas. Entonces, esto te va... Las gaseosas, por ejemplo, te quitan el tema del calcio, te van haciendo que tu resistencia sea mucho menor, ¿no? Porque el azúcar, pero el azúcar también que contiene, pues, ¿no? Contiene demasiada azúcar. Entonces, eso va haciendo que la sangre también tenga menos peso en tu organismo, ¿no? Incluso también las bebidas energéticas también, que ahora uno lo toma, pues, ¿no? Como si fuera una bebida diaria. El tomar bebidas energéticas sin hacer ejercicio, por ejemplo. Es necesario. Por ejemplo, el esporé, hay muchas personas que lo toman sin hacer ejercicio. Y el esporé, en realidad, es un energizante. Entonces, tienes que tomarlo después de haber realizado una actividad física, pues, ¿no? Para que te retribuya, de alguna manera, lo que has perdido, ¿no? Entonces... Exacto. Eso es muy importante que cuidar muchísimo, que debes saber consumir qué es lo que estamos, por favor, consumiendo. No solamente cuando usted está en su actividad diaria. Entonces, cometemos el error, decimos, bueno, no, estoy re cansado. Tengo que estudiar un montón y me tomo un energizante X, ¿no? Para eso, puede tomar el pepino de mar, ¿no? Porque el pepino de mar, como te mencionaba, tiene muchas... Es multivitamínico. Sí, vitamina B1, B2, B3, ¿no? Qué interesante. Entonces, esto te va a dar energía también, ¿no? Te va a dar vitalidad, te va a dar energía. Entonces, puedes consumirlo. Las personas que están bajas de defensa lo pueden consumir. Y eso del sistema también, modulando el sistema inmunológico. Es muy importante el sistema, eso del sistema inmunológico, también como que lo dejamos de lado. A veces decimos, me tuve un simple resfriado y de pronto me caí en la cama un mes. Pero también, ¿cómo habrás estado tu sistema inmunológico? Sí, eso también influye mucho, ¿no? Eso es muy importante. Acá también, lo que es pepino de mar, también ayuda a eliminar las células cancerígenas. Tenemos un videíto. Sí, sí, claro. ¿Puedes compartir? Claro, claro. Por favor, Ángel, un videíto del testimonio, por favor. A ver está. Un centro de medicina alternativa, y me lo recomendaron. Me diagnosticaron tumor de seno, cáncer de la mama. Y justo que tengo mis resultados, que los tuve en neoplásica, y que era cáncer grado 1 infiltrante. Y que está mi resultado de neoplásica. Cuando tomé el pepino de mar, comencé a la semana a tener cambios. Me sentí con más energía. Ya no tenía mucho dolor de cabeza. Me convenzó a, este, el seno también ya no tenía el dolor. Me comencé a sentir súper bien. Bueno, la nutricionista me recomendó tomar, este, cinco pastillas al día. Dos después del desayuno, almuerzo, y uno después de la cena. Esto lo comencé a tomar en febrero del 2018, hasta la actualidad lo vengo tomando el pepino de mar. Los resultados lo comencé a ver en marzo, abril del 2018. Que después me volví a hacer otros exámenes, ¿no? Otros exámenes, en los cuales, este, tengo que, prácticamente el cáncer ya no está en mi cuerpo. Y, este, donde resulta que tengo solo fibra de loma. Ahí, pues, en vivo el resultado del pepino de mar. Claro que lo recomendaría, porque gracias a este producto estoy sana y sin tratamiento. Yo ya tenía hospitalización en febrero del 2018, ya tenía, estaba a puertas de operarme. Y gracias a este producto, pues, es una maravilla, ¿no? Y lo recomendaría todo por prevención. Ya. Qué interesante, Carlos, el video que hemos podido ver, ¿no? Con respecto al testimonio clarísimo, con respecto a lo que es pepino de mar con la señorita. Sí, este producto, como te mencionaba, es muy bueno con el tema del cáncer, ¿no? Este producto lo exportan mucho al extranjero. Este, es un producto que, en países asiáticos, es consumido. Es muy consumido, ¿no? Entonces, por los múltiples beneficios que mantiene el producto, ¿no? Por ejemplo, como te mencionaba, fuera de cámaras, este producto, en los países asiáticos, se lo comen. Y el plato de pepino de mar está un promedio de 100 dólares. El plato. ¡Wow! Es carísimo. O sea, comer pepino de mar es un lujo, prácticamente. Este producto es un producto súper bueno. Es un productazo, ¿no? Es oro en polvo. Es oro en polvo este producto para las personas que tienen cáncer y para las personas que tienen los problemas de artrosis, de artritis, del tema de renales. La presentación es en cápsulas, ¿no? La presentación es en cápsulas. ¿Es posible que lo podamos abrir para que la gente lo pueda ver? ¿Es posible? Sí, 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 lo podemos abrir, sí, lo podemos abrir. También vamos compartiendo, por favor, Ángel, algunas imágenes de pepino de mar, por favor, que hemos seleccionado. Ahí está. Ahí está. Medicina con propiedades curativas. ¿Verdad? Palamaquia. Para poder... Ahí vamos compartiendo mientras que vamos viendo las imágenes. A ver, este... A ver, ¿se puede? Ahí está. A ver, sin conservantes. Ahí tenemos toda la información de pepino del mar. Vamos a hacer tesoro marino que aumentará la potencia y la durabilidad sexual. Es importante, ¿eh? Sí. Esa información es importante. Y también para... Es por las múltiples vitaminas que contiene, ¿no? Entonces, eso te va a rehabilitarizar, te ayuda con el tema de la impotencia, como te mencionaba hace un rato. ¿A partir de qué edad podemos consumir el producto? No es consumible a partir de los 14 años hacia adelante. ¿Ah, sí? A partir de los 14 años, sí. ¿14 años estás hablando de chicos que están en tercera secundaria? Sí, sí, más o menos. Tercera secundaria. Sí. Ya. Entonces, este... Lo pueden consumir a partir de esa edad, ¿no? Ya. Personas que hayan sido trasplantadas no pueden consumir el producto, por ejemplo. ¿Transplantadas de...? Que tengan algún trasplante. Ah, ok, ok. O sea, de algún muerto, ¿no? Ya. Entonces, pero como te mencionaba, Lourdes, el producto es un productazo, ¿no? Y también, ahí también vemos, ahora que estamos viendo las heridas, también ayuda más, ayuda bastante también por la cantidad de propiedades que tiene, ayuda bastante también a la cicatrización, ¿no? Por lo que contiene el sulfato de coinditrina, pues, ¿no? Ese sulfato de esta sustancia lo que va a hacer es ayudarte con el tema del colágeno, ¿no? Para la reivindicación más rápida del tema de las heridas, de los huesos que te mencionaba al inicio, ¿no? Pero mueve también el sistema cardiovascular y también la salud en las encías. ¡Qué interesante! De veras que sí. Con respecto, me estaba diciendo de que las personas que tienen problemas o han tenido algún tipo de trasplante no pueden consumir el producto. No lo pueden consumir. Lo que pasa es que normalmente cuando una persona es trasplantada, lo que hacen los médicos es bajarte el tema de los glóbulos, ¿no? Entonces, ese producto al contener vitaminas, lo que va a hacer es elevarte ese tipo de glóbulos, ¿no? Entonces, no pueden consumirlo porque lamentablemente pueden... Las mujeres embarazadas que están en proceso de gestación, ¿pueden consumir el intestino? Sí, lo pueden consumir. Sí lo pueden consumir, no hay ningún problema. Yo creo que sí, ¿no? Porque con todas las propiedades que tienen el mar, ¿no? Con todas las propiedades que tienen, lo pueden consumir, no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿no? Sí, no, no. No hay ningún problema. Las personas diabéticas, las personas también... También lo pueden consumir por lo que contiene la coventitrina, lo que hace es ayudarte con el tema inmune, pues, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la sangre no genere tanta azúcar, ¿no? Entonces, las personas diabéticas lo pueden consumir, no hay ningún problema. Lo pueden consumir tranquilamente. Sí, tranquilamente lo pueden consumir. ¿Hasta qué edad? Por ejemplo, una persona de 50, 60 años lo puede consumir. Sí, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no hay límite de edad, pero sí tenemos una medida desde a partir de los 14 años hacia adelante, pues, ¿no? Ya. Tranquilamente. Una persona adulta o mayor, por ejemplo, que... Sí, lo puede consumir. Porque ahora los adultos mayores no hacen tan chi y hacen una serie de actividades. También, pues, entonces... Lo pueden consumir, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Como te vuelvo a comentar, por las múltiples vitaminas que contiene el producto, una persona adulta la puede consumir sin ningún problema, ¿no? Personas adultas mayores, que se les llama a partir de los 70, si no me equivoco, hacia arriba, no hay ningún problema con el tema de, ¿no? Hasta para el tema de la dirección, pues, ¿no? La difusión eréctil, pues, ¿no? Que puedan tener... Entonces, también te ayuda. Ahora, todo producto tiene un proceso, también, pues, ¿no? De... De... Un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, entonces, eso es un tratamiento cual te va a ayudar para el tema del cáncer y las otras cualidades que te había mencionado, pues, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de decirlo, esto es un productazo, ¿no? Este es un producto súper bueno, es un producto de muy buena calidad, es un producto hecho acá en Perú. Y acordar también que el producto lo acabo. Yo le pedí a Carlos que me abriera el producto para que usted también vea de que tiene su sello de seguridad. Sí, es totalmente seguro el producto, tenemos nuestro registro de dijesas, ¿no? Está totalmente con todas las expectativas del tema de ley que nos permiten... Es importante, es importante porque no solamente el cliente tiene que saber todas las propiedades del producto, sino también saber que hay un sello de seguridad, ¿no? Para que usted esté tranquilo que realmente, pues, el producto también está fresco también, ¿no? Sí. Es muy importante, es una cápsula. Son cápsulas, ¿no? Son cápsulas que en realidad las cápsulas mantienen la frescura, por llamarlo de alguna forma, del producto, pues, ¿no? Exacto. Del polvo, ¿no? Carlos, ha sido un gusto tener este programa. Llamas, por favor, dinos dónde ubicamos las redes sociales y todo, por favor. En nuestra página web, que es palamaki.com, estamos en Instagram también, en nuestro fanpage, como Palamaki, ¿no? Nos pueden ubicar ahí. También nos pueden ubicar, los productos nos pueden ubicar en nuestras oficinas, que es en Juan ACBO 395, Pueblo Libre. Y también lo estamos ahorita en las tiendas Quillari, que está en Lince, es una tienda holística, lo pueden encontrar en el Marque Capón, en San Borja, lo pueden encontrar en el Centro Comercial Bellavista, en la Avenida Venezuela, y lo pueden encontrar en Rogreda, que está en Lince también, ¿no? Ahí nos pueden ubicar con los productos, ¿no? Entonces, ahí pueden ir directamente a la hacienda, o también comunicarse con ustedes. Sí, también se pueden comunicar con nosotros, y no tengo el número ahorita, me he olvidado el número, pero... ¿A tu número celular se puede...? A mi número celular se pueden comunicar conmigo, al 935-255-448. 448, muy bien. Ese es mi teléfono, para cualquier consulta sobre el tema del producto, ¿no? Y si alguna empresa o alguna tienda naturista desea vender nuestro producto, se puede comunicar conmigo y nosotros lo vamos a ayudar. Directamente contigo para que ustedes también puedan, y también tú puedes ir. Sí, claro, directamente con ellos, explicarles un poco el producto, y podemos que sean parte de la empresa y de la evolución de la medicina natural, pues, ¿no? Carlos, de veras, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Palamaki, así que ya saben, que ya saben que usted puede mejorar su salud con Palamaki. Gracias, Carlos, por venir. No, gracias a ti, gracias a ti por la cálida bienvenida y por la entrevista, ¿no? Saludos a Laura también. Le hago presente, le hago presente con saludos. Una pausa y venimos. Gracias. 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 Gracias.